La casa de los famosos cuatro Clovis y Melaza explotan con Aleska porque mencionan que aunque ganen la salvación o más bien, si se la puede arrebatar él a Melaza no va a salvar Aleska se puso sola la soga al cuello y por ese motivo van a ir directamente con Alana para salvarla Lo siente mucho, pero Aleska como dice ya juega sola y ahora tiene que pagar las consecuencias Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video Resulta que en una plática privada que estaban teniendo Clovis y Melaza llegaron a la conclusión de que todo esto que le pasó a Aleska de que el día de hoy salió nominada fue precisamente porque el día de ayer se negó a escuchar razones y prácticamente se la pasó diciéndole a toda la casa que ya jugaba sola Esto también lo repitió en la gala y para rematar se lo contó a personajes que no tenía que contarles En este caso a Maripilli por ese motivo estos elementos pensaron que posiblemente alguno de tierra saldría sentenciado pero los de agua prefirieron ir por elementos más débiles Supuestamente Clovis él piensa que Pablo y todos los demás tuvieron que ir directamente contra él porque era un juego directo No obstante, los del fuego comentan completamente lo opuesto porque por ahora tierra puede creerse el más fuerte en palabras de ellos pero la realidad es que siempre fue el plan S irse directamente contra agua para eliminarlos y posteriormente ahora sí irse contra tierra Así que dime ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas de que Clovis no va a salvar a Aleska si gana la salvación? Y posiblemente si Melaza logra conservarla tampoco la van a salvar Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video Hasta luego